¡Suscríbete al canal! 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 Seguro me gusta, me gusta, me gusta Un, dos, tres, saludos, saldando ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Un, dos, salida ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde van a hacer eso? ¿Dónde van a hacer eso? ¡Arriba, arriba! ¡Qué rico! ¡A ver, Valverde! ¡Cántalo, Valverde! A ti te había dicho en la casita nueva ¿Qué va a hacer? Si no te manquillas, asusta la gente ¡Mentira, mentira! A ti te había dicho en la casita ¡Será la otra! Si no te estudias, asusta la gente ¡Esa es la otra! Si no te manquillas, asusta la gente ¡Mentira, mentira! Si no te manquillas, asusta la gente ¡Esa! A ti te había dicho en la casita ¡Túmbalo! Seguro que duermes haciendo la sopa ¡Eso! A ti te había dicho en la casita ¡Los negros! Seguro que duermes haciendo la sopa ¡Seguro que duermes haciendo la sopa! Seguro que duermes haciendo la sopa ¡Los negros! ¡Salud! ¡Salud! ¡Túmbale! ¡Esa es la vencina! ¡Otra vencina! ¡Esa es la vencina! ¡Esa es la vencina! ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Sorribando! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Así, así, así! ¡Dónde está la vencina! ¡Pásale! ¡Tenemos la sopa! ¡Dónde está la vencina! ¡A ver! ¡Cállate la pistola! ¡Cállate la puta, pibacha y tú la hiciste! ¡Eso es así! ¡Cállate ese caso! ¡Cállate! ¡Métale tu estola! ¡Cállate! ¡Cállate ese caso! ¡Métale tu barra! ¡Cállate! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela la cintura! ¡Muévela! Hazme una chupa hacia arriba ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Cause tampoco no te pierdas! ¡Pero, pero, pero! ¡ datvio que no te pierdas! ¡Cállate! ¡Muévala, múltiples! ¡Mwidato! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Muyvela, múltiples! ¡Muyvela, múltiples! ¡Vaulsar, rica! Brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba ¿Dónde están los libres? Escuchen chicas ¡Arriba los libres! ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la copia? ¡Juntos de salud! ¡Salvando! ¡Esa bendecida! ¡Esa bendecida! ¡Esa bendecida! ¡Esa bendecida! ¡Los libres! ¡Guasó! ¡Tutapamantapamantabayminichurados! ¡Eso, eso! ¡Tutapamantapamantabayminichurados! A ti tiene dicho mamá peruanita, seguro tú tienes gusano chiquito, seguro tú tienes gusano chiquito Ri asaltura ¡Salud! ¡Salud! Vámonos ¡Wowanyo Banso Mundo Alegre! Sobderoé birtero, soltero Los arriba, basos arriba, Bínazarría, brazos arriba ¡Vamos Rosita! ¡Vamos Rosita! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres de Papá! ¡Sos queridos de Salud! ¡Gracias! ¡Compasamos! ¡Vamos a Paso y dos! ¡Vamos a Paso y dos! ¡Limitanda! ¡Vamos a Limitanda, compadre! ¡Vamos a Paso y dos! 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 Gracias.